Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Israel sigue relajando las retenciones sanitarias contra el COVID-19 tras el éxito de su campaña de vacunación. A partir de este 15 de junio, los israelíes ya no estarán obligados a usar máscaras en lugares cerrados, ya que las tasas de infección por coronavirus siguen siendo bajas, indicó el ministro de Salud. El uso de barbijos en lugares cerrados es una de las únicas retenciones importantes de coronavirus que quedan en Israel. Otras retenciones en la vida cotidiana ya habían sido suprimidas. El martes se canceló la presentación del pasaporte vacunar para ir, por ejemplo, a un restaurante o un hotel, así como los límites de asistencia para establecimientos abiertos al público. También se han eliminado los límites de capacidad en las empresas. Gracias amigos por Secreta Noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.